Ya terminamos nuestra actividad de la letra O. A continuación vamos a ver los números que ya hemos visto. El repaso de los números del número 1 y del número 2. 1 y 2. Vamos a trabajar en nuestro cuaderno de marquilla. Te voy a poner dos ejemplos. Te voy a marcar unos lápices en tu cuaderno de marquilla te voy a marcar el número 1 punteado el número 2 punteado y tu mamita nos va a ayudar a recortar objetos. Tú vas a poner en el número 1 un objeto y en el número 2 vas a colocar dos objetos. Esto lo vamos a trabajar en el cuaderno de marquilla. Vamos a remarcar el número 1 con un objeto y el número 2 y nos tiene que quedar de esta manera. 1 punteado remarcamos 2 2 remarcamos y con la ayuda de mi mamá vamos a pegar un objeto y dos objetos. Listo.